Porque ayer estuvo Melanie Olivares y dijo que Cristina Tárrega es puta. ¿No vas a pegarme hoy? No. Estupendo. Porque es que ese chiste ya lo has hecho muchas veces. Ahora vas a decir que Cristina escupió o tosió o algo así y que por eso Cristina es puta, ¿no? Del verbo esputar. Mira, de verdad, es que ese chiste es más viejo que el TVO, Ángel. No, no, será... Sí, sí, el chiste es viejo, pero no viene al caso. No, 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 no. O sea, que Melanie lo dijo tal cual. De hecho, dijo que todas las mujeres lleváis una puta dentro. Pero bueno. Serás cerdo. Pero que no lo he dicho yo, Copón, que lo dijo Melanie. Mira. Pero Paz eres un poco lumeascona, ¿eh? Paz es muy puta. Pero eso... yo también. Yo también. Y tú, seguramente, todas llevamos una puta dentro, Cristina. Ahora que lo dices... Seguro. Y que yo... Pero para ninguna duda, yo estoy totalmente convencida. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Porque nos vendemos por... siempre hay algo por lo que nos vamos a vender. ¿Yo? Seguro. ¿Melanie? Seguro. ¿Seguro? Mi cuerpo no. Tu cuerpo no, en tu caso, pero te venderás por otra cosa. Pues yo me he revisado esta mañana en juroría que no llevo ninguna pilingue dentro. Bueno. Pues eso significa que hay alguna por ahí que lleva dos. Para cuadrar las cuentas, supongo, básicamente. ¡Gracias! ¡Gracias!